Vamos con la última hora de los cracks del fútbol internacional, empezamos por Messi e Zlatan Ibrahimovic. Este domingo Lionel Messi junto a su mujer Antonella Rokuso estuvo presente en el cumpleaños de su compañero en Paris Saint Germain, Marco Berratti, quien festejó sus 30 años en el Museo de Saint-Franc. Allí se cruzó con otro astro del fútbol, Zlatan Ibrahimovic. La pulga y el sueco compartieron equipo en Barcelona durante una temporada. A pesar de que se llegó a hablar de una incomodidad futbolística con Leo, se reencontraron después de un tiempo y mostraron mucha buena onda entre ellos y hasta sacaron unas fotos juntos. En la imagen se los ve juntos a Walter Baloni, CEO del reconocido Sotovento Club. Además también fueron a la fiesta Neymar y Marquinhos, quienes también disfrutaron de la gran celebración que el volante italiano del Paris Saint Germain llevó adelante con sus 30 años. Y es que aquí podéis ver precisamente la imagen de Messi junto a Zlatan Ibrahimovic en el cumpleaños de otro crack, del italiano Marco Berratti. Vamos a hablar ahora de otro compañero de Messi de Berratti en el PSG de Neymar y es que su entrenador, Christoph Galdier, ha tenido unas maravillosas palabras para el crack brasileño. El Mundial de Qatar 2022 ha cambiado las rutinas de los equipos y de los jugadores en la presente temporada. Ahora el pico de forma no está entre febrero y abril, sino que está en noviembre. Uno de los jugadores que mayor rendimiento está dando en este inicio de temporada es Neymar. El brasileño va a llegar a Qatar en un gran estado de forma y el Paris Saint Germain se está aprovechando de ello. Es probablemente el mejor Neymar que hemos visto en el Paris Saint Germain desde el principio de la temporada. Ha estado jugando por y para el equipo y está a un extraordinario nivel, admitió Galdier, tras la victoria ante el Lorient el pasado domingo. Galdier alabó el hecho de que Neymar esté dando el 100% y no se esté reservando para la cita de Qatar, pese a que en las últimas semanas han caído muchos jugadores lesionados. Está motivado y el acercamiento al Mundial influyó en su rendimiento en el campo este domingo. Indicó sobre la estrella de la canadina en Amazon Prime Video. Por tanto, Galdier más que satisfecho con el rendimiento de Neymar en lo que llevamos de temporada. Y ya para acabar, vamos a hablar del estado físico de Edinson Cavani antes del Mundial de Qatar. Edinson Cavani ha empezado la semana en la camilla de la ciudad deportiva de Paterna. El delantero uruguayo no ha participado en el entrenamiento de los jugadores del Valencia, que no fueron titulares en la Real Arena y que no están lesionados, sino ha sido tratado por los ficios del club de las molestias que arrastra en su tobillo derecho. Cavani se tuvo que retirar del encuentro de hace un par de semanas ante el FC Barcelona, al poco de arrancar y se cayó de la convocatoria para ir a Donosti, algo que acabó de encender las alarmas en Uruguay y que cuenta con él para el inminente Mundial. Su seleccionador y ex del Valencia, Diego Alonso, está en España y se espera que evalúe de cerca su situación tras haber pactado con el Barça que Ronald Araujo estará en la convocatoria para la cita de Qatar y pese a no tener aún el alta de su lesión muscular, de momento desde el club aseguran no tener constancia de una posible visita.